El respeto y la defensa de los derechos humanos deben ser el pilar de la acción del gobierno. Con la venia de la presidencia, compañeras y compañeros legisladores, les saludo con afecto y respeto. Me dirijo a esta honorable asamblea para presentar la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Conferencia Nacional de Gobernadores, así como a los congresos estatales, a implementar los mecanismos tendientes a promover, fomentar y aplicar las modificaciones legislativas en materia de derechos humanos. Hace cinco años, nuestra Constitución fue objeto de una de las más importantes reformas de su historia, la Reforma en materia de derechos humanos, la cual fue publicada el 10 de junio de 2011 y estableció las garantías para lograr la efectiva protección de los mismos. Así fueron incorporadas disposiciones en materia de derechos humanos que daban cumplimiento a los tratados internacionales de los que nuestro país es parte. A pesar de lo anterior, las expectativas de la reforma referida no han sido cumplidas en algunas entidades federativas. Persiste un gran número de temas pendientes en esta materia. Esto no sólo se ve reflejado en la enorme brecha de desigualdad que deja sin oportunidades a millones de mexicanos, sino también se percibe en la crisis de violencia que viven algunos estados del país, las condiciones en las que se encuentran los centros penitenciarios o el riesgo que para los periodistas implica realizar su labor. Todos ellos son ejemplos de la deuda que aún tenemos con la población para el efectivo ejercicio de sus derechos. En Nueva Alianza estamos convencidos que es indispensable garantizar la intervención del Estado en la defensa de la dignidad y el bienestar de la población. Y para ello es primordial que éste actúe con pleno respeto a sus derechos humanos. A cinco años de la publicación de la referida reforma constitucional, existen entidades federativas que no han realizado las adecuaciones jurídicas necesarias para hacer efectivas las modificaciones planteadas. Acontecimientos tan lamentables como los ocurridos en semanas recientes son dolorosos recordatorios de lo mucho que falta para que en nuestro país las garantías establecidas en nuestra Carta Magna sean una realidad palpable. Se hace necesario mencionar lo que establece la Constitución cuando señala en el párrafo tercero del artículo primero que todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia y progresividad. Y que el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establece la ley. Como acertadamente señala el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la vigencia de los derechos humanos implica la vigencia misma de nuestra Constitución. Si estos derechos no se cumplen y no se respetan, se incumple nuestra norma fundamental. En congruencia con lo anterior, se hace este llamado a fin de que las entidades federativas que aún no han concretado el proceso de armonización legislativa respecto a este tema, actúen para dar cumplimiento a la Reforma Constitucional de 2011 en materia de derechos humanos. La sociedad mexicana está atenta a las acciones de gobierno y no está dispuesta a tolerar la impunidad en materia de violaciones a los derechos humanos. El ejercicio de gobierno debe cimentarse en la protección de los derechos humanos de la población. Actuar de otro modo es tiranía. En Nueva Alianza somos promotores de su respeto irrestricto. Defendemos la igualdad y la dignidad de las personas. Es por este motivo que hacemos un exhorto para implementar a nivel estatal los mecanismos tendientes a promover, fomentar y aplicar las modificaciones legislativas en materia de derechos humanos de conformidad con la Reforma Constitucional antecitada. Nada es más importante o urgente que garantizar los derechos humanos de las mexicanas y los mexicanos. Esa, compañeras y compañeros legisladores, es la única forma de construir un régimen democrático en nuestro país. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente. Gracias. Gracias.